¿Qué es la República Dominicana? La República Dominicana tiene derecho a negociar la República Dominicana, porque somos dominicanos y tenemos que luchar por nuestros derechos. ¡Que viva la República Dominicana! Es momento que la patria dominicana se levante, porque si no vamos a hacer más derechos, por ejemplo, por un tipo de movimiento de ellos. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquias gracias! ¡Un saludo! ¡Nos vemos!